Hola amigos, bienvenidos a Fogones Gallegos Esta semana hemos hecho unos ricos nuggets de pollo hechos con queso duntal gallego Los ingredientes que vamos a necesitar son 2 pechugas grandes, 3 rebanadas de pan de molde, medio vaso de leche, un huevo, sal, una pizca de ajo en polvo, una pizca de pimienta 60 gramos de queso en crema y para rebozar necesitamos harina, 2 huevos y pan rallado Lo primero que vamos a hacer para realizar esta receta va a ser poner en un bol un poco de leche y pan de molde Si veis que el pan de molde ha absorbido bien toda la leche y que aún hay partes del pan de molde que no han cogido leche Lo que podéis hacer es añadirle un chorrito más de leche, pero muy poquito Ahora cortamos un poco la pechuga para meterla en la trituradora Y volvemos al bol donde habíamos dejado la leche con el pan de molde Y vamos a ir añadiendo el resto de los ingredientes Como por ejemplo el huevo, la sal, la pizca de ajo en polvo, pimienta en polvo Y esto ya sabéis que es un poco opcional Si hay algún fundimento que os guste más podéis añadírselo Y vamos a añadir el pollo triturado Y bien, manos a la masa Ya os digo que esta masa es un poquito latosa de trabajar porque es bastante pegajosa y es bastante húmeda Pero bueno, con un poco de paciencia veréis que mezcláis bien todos los ingredientes Una vez esté todo bien mezclado le echamos el queso y volvemos a mezclar Y la metemos en la nevera un ratito Después de estar un tiempo en la nevera ya veréis que la masa queda bastante más consistente En caso de que no os quedara consistente lo que podéis hacer es añadirle o bien una cucharadita o dos de pan rallado O una cucharadita de harina normal Con las manos untadas en aceite le damos forma a nuestros nuggets Y los rebozamos en harina, huevo y pan rallado Todos aquellos que nos seguís ya desde hace un tiempo sabéis que nos encanta hacer recetas en que los peques puedan participar Y como bien veis ahí está la manito de nuestra mini chef que le ha encantado participar haciendo sus nuggets Cuando esté el aceite caliente freiremos los nuggets Y cuando estén doraditos los quitamos Y ya estarían listos para hincarles el diente Pero aún no goloso, que queman demasiado Si te ha gustado dale bellitos para arriba y suscríbete a nuestro canal para enterarte de todas nuestras recetas